Otro elemento más en la parte de desarrollo es la seguridad que tienes que implementar a tu sitio web. Esto de la seguridad va desde cosas tan sencillas como evitar errores de usuario hasta cosas más avanzadas como las implementaciones internas que tienes que hacer en el servidor frente a diferentes frentes de ataque que puedes sufrir. Te pongo algún ejemplo, por ejemplo, en cuanto a la seguridad de cara a la sensación del usuario, a la interacción que puede hacer con el sitio web. Bueno, pues es tan sencillo como simplemente por ejemplo en un formulario que pongas alguna cajita de captcha de estas para que tenga que si quiere hacer algún comentario por ejemplo, pues tenga que rellenar esas letras que se ven medio raras, ya sabes a lo que me refiero. Si no se hace así, se podría generar un script que automáticamente te estuviera enviando datos y te colapsaría la memoria y eso haría que tu sitio quedara roto. Así que ¿ves? Pues eso tan sencillo ya es algo. Incluso que en la parte de datos internos del usuario que no estén visibles, todo eso ya tiene que haber estado programado. Eso son cosas muy básicas. Pero seguridad más gorda la tienes que hacer en el servidor. Que todo esté preparado para virus, para ataques. Y esto es muy importante por ejemplo en los CMS que elegiste si te cantaste por Wordpress o por Joomla o por cualquiera de esos, que esté siempre actualizado porque eso te va a tranquilizar y te va a guardar las espaldas de que esos CMS, esos frameworks estén preparados para nuevos ataques. Ya sabes que hay algunos que son muy vulnerables. Normalmente la gente no suele sufrir ataques en su sitio web. Son raras las empresas a las que les hackean. Suelen ser empresas muy grandes que interesan, que convienen porque tienen datos muy delicados. La mayoría de los casos a tus clientes no les van a atacar. Pero si es posible que cojan algún virus. eso sí puede ser que entre. Entonces el servidor, la base de datos, todo eso tiene que estar bien y las copias de seguridad tienen que estar funcionando diario. Y eso es muy importante. En esta parte de la seguridad tienes que establecer las estrategias que vas a seguir para copias de seguridad. Si las vas a hacer completas diarias, si vas a hacer completas semanales y después diferenciales o estas que van creciendo, ¿cómo se llaman? No me voy a acordar el nombre exacto. Son las otras que no son diferenciales, que van en incremento. No recuerdo bien la palabra exacta. Pero tienes que elegir. Si manejas información delicada, aunque no sea una empresa muy seria, que la vayan a hackear porque sea una empresa que esté en el punto de mira de todos. Aunque no sea una empresa así, pero si maneja información que de un día para otro hay muchos cambios y que no conviene que se pierda, haz completas todos los días. Si es algo un poco más sencillo, quizás la completa va a ocupar mucho espacio y te conviene hacer diferenciales. Elige lo que tú quieras. Con lo que te vas a sentir también más tranquilo y con lo que el cliente vaya a estar más seguro también, pues depende de lo que te vaya a pagar, ¿no? Porque el espacio ocupa bastante y el espacio se paga. Pero recuerda, vulnerabilidades, virus, antivirus, malware, todas esas cosas, parte de usuario para que no dé lugar a errores de inseguridad, que te pueden a ti ejecutar scripts dañinos y lo de las copias de seguridad tiene que estar ok. Y el siguiente paso, el último en la parte de desarrollo es el marcado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!